Y Jesús también le dice, también se ve que no, no eres especialista en el tema, y se lo derriba todo, mira mujer, ni en la montaña, ni en el templo, y claro, el suspenso total, los auténticos adoradores adoran a Dios en su corazón. Así que el que tenga que buscar a Dios en un templo es un principiante, a Dios se le adora en el corazón, el que va en el templo con el corazón vacío, está en un templo vacío, y el que no va a ningún templo con el corazón lleno, tiene el corazón lleno, con lo cual ha desmontado todo lo que hoy llamamos, fijémonos bien, esto es lo que me interesa, lo que hoy llamamos religión, Cristo lo ha desmontado. Lo que llamamos religión. Esto quiere decir que los cristianos, por lo menos los cristianos, a fuerza de ser cristianos, hemos perdido de vista lo que es una religión, o lo que es religión, o quizá mejor, si lo queréis más claro, es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es la verdad de toda religión. Esto quiere decir que para ser cristianos hay que ser creyentes, pero creyentes de forma que estés por encima de toda forma religiosa. El cristianismo, por eso digo que cuando hablamos del cristianismo, hay que hablar del cristianismo desde la periferia para adentro. El judío no ha de dejar de ser judío para ser cristiano, el judío no deja de ser judío para ser cristiano, el judío es aquel que no es suficientemente judío para ser cristiano. Si el judío profundizara en su religión, sería cristiano, como los apóstoles, como Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de todos los judíos, tan judío que es cristiano, fundador del cristiano. Y el Mahometano igual, el Mahometano igual, si profundiza en su religión, será cristiano. Ah, claro, y a lo mejor el Mahometano dice, y un cristiano si profundiza, será Mahometano. Es que es lo mismo, es que es lo mismo, un buen Mahometano es un buen cristiano, y un buen cristiano es un buen Mahometano. No hay diferencia cuando la religión es verdadera, la diferencia está cuando la religión está en la superficie, aquí está el cristiano, aquí en la superficie de la circunferencia, y aquí está el musulmán, pero si en primera el camino hacia adentro, en este centro se encontrarían los dos, es lo mismo. En tanto están diversos, en cuanto están, se mueven en la periferia, pero el centro, el radio que tira de los dos, los junta en el centro. Por tanto, da lo mismo ser musulmán que ser cristiano, en el sentido este, en cuanto a religiones, en cuanto el cristiano es una religión, como el muslimismo, da lo mismo. Lo que pasa es que hay que entenderlo, no es que da lo mismo, es que ser musulmán de verdad es ser cristiano. ¿O es que un musulmán bueno para salvarse ha de hacerse cristiano? ¿Todos los musulmanes buenos y no son cristianos se han condenado? ¿O es que un judío bueno para salvarse ha de desjudeizarse y hacerse cristiano? Acabo de decir que María Santísima fue judía toda la vida, y no fue cristiana. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues pasa lo siguiente, otra vez Jesucristo, que tira abajo las cosas, y que, seguro, estoy convencido que es en el futuro, esta aventura, que es la religión cuando es verdadera, los cobardes no, los cobardes tienen sus casas calientes en la religión, pero los que son de verdad y no son creyentes, no son creyentes. Los que hacen de la religión una seguridad, no creen, están seguros, pero no creen. Los que hacen de la religión una intemperie, estos creen. El hijo del hombre no tiene donde reclamar la cabeza. Las raposas tienen matrigueras, y los pájaros, el hijo del hombre, no. Esto es. Hay mucha matrigueras, hay mucho pájaro con jaula y con... No, no, no. El hijo del hombre va a la intemperie, sencillamente. No hay seguridades, absolutamente ninguna. La seguridad es que voy buscando. En cambio, la seguridad que da el no ir buscando, el quedarse en el temparado, que está muy caliente, da mucha seguridad, pero hay una seguridad que no llegará. Está muy seguro, muy seguro de que no llegará. Y este, está muy inseguro, pero muy seguro de que llegará, porque si también llegará nunca. Esta idea de aventura es típicamente de Cristo. Se ha cargado todas las religiones, e incluso el cristiánismo de hoy, en cuanto tiene de seguridad. El musulmán busca a Dios con su corazón, sí, pues es cristiano. Mujer, a Dios, se le adora en el corazón. El sintoísta no busca a Dios con el corazón, pues no es cristiano. Pero el cristiano no busca a Dios con su corazón, tampoco es cristiano. Recuerden que está más allá del cristiánico. El cristiano que no busca a Dios con todo el corazón, no es cristiano. Y el musulmán que busca a Dios con todo el corazón, es cristiano. Por tanto, no todos los cristianos son cristianos. Ni todos los no cristianos son no cristianos. Hay muchos no cristianos que son cristianos. También lo dijo Cristo, pero dijo más es tridente. Así como a la samaritana, mira mujer, ni en el agujero de la montaña, ni en el templo, en el corazón. Ahora dice más, nos preguntamos, bueno, pues, ¿quiénes son los verdaderos? Cristo se dirigía a los judíos, que eran muy judíos, pero muy judíos en el mal sentido. Porque fueron los que le mataron a los fariseos cuando lo escuchaban. Y les decía, eso es descaro, pero es religión, anuncio de religión. Os digo que vendrán de... Supongo que habla ahora a los obispos. Por eso dijo, le sacaría un poco. Os digo una cosa. Supongamos que, pues, bueno, que cada uno busca un poco lo suyo y busca sus seguridades. Os digo que vendrán de Oriente y Occidente. Ahora nace el imprudente que es Cristo. ¿Quién vendrá de Oriente y Occidente? Bueno, pues, cocos y lisiados, y os pasarán delante. Bueno, los cocos y lisiados lo dijo de una forma mucho más seria. Vendrán prostitutas y recaudadores de hacienda. Lo mejor que sí. Los republicanos de Israel no eran como los nuestros. Los recaudadores de hacienda de aquí son aficionados. Esto no lo dice. Los de Israel recaudaban el dinero de Israel para darlo a Roma, que los oprimía bajo su vota. Era horrible. Por lo tanto, Roma, como conquistadora, había puesto los impuestos. Y los ciertos judíos, claro, convencionales, recaudaban los impuestos del pueblo, le chupaban la sangre y le daban el dinero a Roma. Estos son inspectores de hacienda. Los nuestros, encima, no lo dan a nuestro Estado. Le daban al Estado extranjero que les oprimía. Sí. Un extranjero muy mal. Bueno, pues, Cristo apeló al extremo. Para la mujer y para la mujer. Os digo, supongan que son obispos los que escuchan, es que son dos curas de Israel. Os digo que vendrán de Oriente y Occidente, prostitutas y recaudadores, y os pasarán delante. Reino de los cielos. Se puede decir de una forma más final. Les está diciendo que a un cristiano, por muy obispo que sea, que sabe quién es Cristo y está encerrado en su inmovilismo, a este, una prostituta, de buen sentimiento, esto es indispensable, le pasa delante. Y un recaudador de hacienda, recaudando para Roma, si lo hace con buena intención, se lo puede decir, le pasará delante. ¿Estamos? Entonces preguntarás entonces, ¿por qué entonces qué es ser cristiano? Bueno, pues todo lo que quieras, con tal que le ponga el buen corazón. Un buen cristiano, con buen corazón, se salva. Ahora, un cristiano con mal corazón, con segundas intenciones, este pasa detrás de una prostituta con buena intención, que supongo que se la puede entender. Claro, un sintoísta con buena intención, un recaudador de hacienda con buen, todo esto pasa delante de un cristiano con mala intención. Sencillamente. Esta es la religión de Cristo, no por tanto esas que están de paso, o la que estamos diciendo, bueno, es que ser cristiano es eso. Recibir el bautismo, Cristo no lo ha dicho jamás. Pertenecer a la iglesia, no lo ha dicho jamás, aunque es verdad porque, claro, toda la gente de buen corazón hace un núcleo en el mundo, y se comunica a sus bienes, evidentemente. Pertenecer a la iglesia, no. Aceptar al Papa, no. Saberse en memoria las decisiones de los concilios ecuménicos, que son 21. No. Practicar los diez mandamientos, no lo dijo Cristo porque vinieron después de él los diez mandamientos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Bueno, es la pregunta de la semanitana. ¿Qué es ser cristiano? ¿Ir al templo o ir al rocío o a la montaña? No. Tener el corazón abierto a Dios. Aquí está. Dios habita en el corazón del hombre. Claro, hay mil maneras de ser cristiano. Cada una a su manera porque el corazón del hombre es el que hace el cristianismo. Cada una a su manera. Pero una sola manera y es en el corazón. Hay una sola forma de ser cristiano. Buscar a Dios con todo el corazón. Pero como cada uno le busca con su corazón, hay mil maneras de ser cristiano. Por tanto, la gente que quiere ver un cristianismo uniforme y de la misma práctica, el mismo color y misma lengua por el mundo, se está equivocando. Y hoy estamos asistiendo al entierro de una forma cristiana que ha sido buena durante muchos años y al descubrimiento de una forma cristiana que ciertamente era mucho más al corazón del hombre. Primero, por la humildad, interrogarse siempre, soy de verdad cristiano o si viniera Cristo, yo no lo conocería. Segundo, una vez que he preguntado esto, las formas de cristianismo que hoy estoy teniendo, ¿estaría dispuesto a dejarlas por otras que sean más modernas y más auténticas? Y en último lugar, no enseñar nunca que el cristianismo es la religión verdadera, porque esto es falso. El cristianismo es la religión de toda religión. No es una religión más. Es lo que hace que una religión sea verdadera. El muslimismo, ¿qué es lo que hace que un musulmán sea verdadero musulmán? Que busca a Dios con todo el corazón. Y eso es cristianismo. ¿Qué es lo que hace que un sintoísta sea verdadero o sintoísta? Que sea sincero con Dios. Eso es cristiano. Por tanto, un sintoísta que busca a Dios con sincero corazón es cristiano. Y un cristiano que no busca a Dios con sincero corazón no es cristiano. Lo que es cristiano, tanto si es cristiano como si no es, el que busca a Dios con sincero corazón. Por esto hoy, en términos históricos, se considera, la Iglesia ya lo ha aceptado en el Concilio Vaticano II, que son cristianos todos los hombres de buena voluntad. Desde Adán hasta el último creyente. Adán. Ustedes dirán, claro, Adán. Ahora, claro, Adán. Era un australopitejo que no ni hablaba. Adán. Adán. Es que no puede ser cristiano. No puede ser un animal ejo que pensaba tres veces en un año, no pensaba más. No tenía religión ninguna, no era judío, vive de judío hace dos millones de años. No existía. Bueno, pues si buscó a Dios con sincero corazón, es hermano nuestro, es cristiano. No fue nunca cristiano Adán, ni judío. Y Moisés, Moisés, un judío. Si fue sincero con Dios, es nuestro, es cristiano. Como decía Clemente Alejandro y no, un padre de la Iglesia, no dijo tercero. Decía, y Platón, si dijo cosas verdaderas, las dijo en Cristo, por esto es hermano nuestro. A la Platón, el griego, el pagano. Y Virgenio, si escribió bien esos bien escritos, los escribió en Cristo, por esto es hermano nuestro. Y es verdad. No son caras de hacer a todo el mundo cristiano. No, es todo lo contrario. Hacer del cristiano hermano de todo el mundo, que es lo que Cristo nos enseña. Bueno, esto es lo que quería explicar esta tarde. Espero que sirva por lo menos de reflexión. Y también, para otra cosa, para ver con optimismo el futuro. Pues cuando se derrumba la casa en la cual habitamos, hay que esperar que lo que pasa es que usaremos el material para edificar otra casa o para quemar en la caldera del tren y caminar más rápido. Quieren que dialoguemos un poco sobre el tema. Por favor.